NCH, el hospital de los hispanos, vive todas las emociones con Delatinos al Día. El agua es el solvente universal, en ella son transformados la mayoría de los nutrientes y sustancias necesarias para el buen funcionamiento celular. Un recurso vital para el organismo cumple funciones específicas, por lo que recomiendan consumir al menos 2 litros diariamente. Se aproxima una fecha muy importante para miles de familias en todo el mundo y para todos en la comunidad. Eliana Tardío nos cuenta más de esta iniciativa, de qué se trata. Bienvenida Eliana, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por todos los años invitarnos y ayudarnos a compartir nuestro mensaje en esta fecha. Conocemos de la importancia de esta fecha, pero queremos que tú ilustres a los televidentes de qué fecha es la que estamos hablando y la importancia que tiene que todos conozcamos de la celebración que se cumplirá este jueves. El 21 de marzo, que va a ser en realidad el día miércoles. Ah, caramba, era el miércoles, muy bien. Miércoles 21 de marzo vamos a estar celebrando una vez más el Día Mundial del Síndrome de Down. Este es el primer año que oficialmente se celebra porque en octubre del año pasado fue instaurado por las Naciones Unidas y se celebra el Síndrome de Down como una disposición cromosómica que da lugar a la vida y a la vida de personas íntegras con capacidades diferentes y habilidades únicas. Entonces el miércoles es la celebración a escala mundial y es allí cuando todos debemos plantear este tema de conversación, conocer más de la realidad que viven las familias que ha tocado el Síndrome de Down y también las personas que también su vida ha sido tocada por él. Exacto, y es muy importante que entendamos que las Naciones Unidas invita a las organizaciones sin fines de lucro, a las empresas privadas, a todas las personas a celebrar este día y no dejarlo pasar por alto porque uno de cada 800 recién nacidos viene al mundo con Síndrome de Down y solamente en Estados Unidos tenemos alrededor de 400 mil familias con personas con Síndrome de Down. Y más allá del recordatorio de la importancia de la celebración de este día miércoles, también tú estás desarrollando una campaña. ¿En qué está orientada esta campaña y cuál es el objetivo que tienes con la vida? Esta campaña se llama Haz Conciencia, No Hagas Diferencias. La hicimos con alrededor de 100 niños jóvenes y personas adultas con Síndrome de Down del mundo entero y ha sido todo un éxito. Estoy muy feliz de decirles que ha sido aprobada oficialmente por el World Down Syndrome Day. Ya está en línea, es un video y una serie de 100 fotografías editadas con mensajes únicos de las personas con Síndrome de Down. Haz Conciencia, No Hagas Diferencia. ¿Cuál es el mensaje que se quiere llevar al televidente o a la persona que tenga contacto con esta campaña en general? Se quiere recordarle a las personas que las personas con Síndrome de Down primero son personas, siempre tienen Síndrome de Down pero son personas, tienen habilidades únicas, son capaces de obtener todas las cosas que todos obtenemos, aunque quizás les tarde un poco más de tiempo. Van a la universidad, se gradúan, se casan y como en toda comunidad tenemos gente que tiene más probabilidades, menos posibilidades, como cualquier ser humano, hay diferentes capacidades y hay que celebrar, darles un lugar, no necesitamos excepciones, sino necesitamos que la gente los trate como a cualquier persona. Haz conciencia entonces sobre la existencia de estas personas en nuestra comunidad y no hacer diferencia a lo que ellos están a nuestro alrededor, ni marginarlos, ni discriminarlos, ni nada que pueda atentar contra su integridad moral y su desarrollo social, es la invitación entonces. Exactamente, a que la gente los tome como personas íntegras, seres humanos comunes y corrientes que hacen lo que todos los demás y no necesitan ni irse al lado de que son ángeles, no son ángeles, tampoco son personas incapacitadas, son seres humanos con habilidades diferentes. Y estos son los protagonistas entonces de la campaña, cuántas personas participaron en la misma, cómo fue el proceso de recolección de estas fotografías y dónde nuestros televidentes pueden observar el video y también los banners en referencia a cada una de las historias que los protagonistas de esta pieza tienen. Llegué a incluir 100 personas con el dolor de mi alma, he dejado muchos afuera, pero lamentablemente el tiempo no alcanza. El video está en YouTube Eliana Tardío, también está en mi blog en elianatardío.com y como ven es una muestra de personas con síndrome de Down de diferentes edades, bebés, niños, niños que van creciendo, jóvenes y adultos, que muestran con su mensaje personal lo que esperan de la sociedad y que son personas maravillosas, llenas de capacidades y de deseos de vivir una vida plena. ¿Y musicalizado bajo qué tema? Angelitos de la Tierra, que fue el tema que les regalaron a Emilia y Elen, Joel Enríquez hace tres años atrás ya, y que se ha vuelto un himno para muchas familias alrededor del mundo que toman este mensaje como que realmente son mensajeros de Dios como lo somos todos y seres humanos que con su sonrisa pueden conseguir que todos sonriamos junto a Dios. Pero fue un proceso entonces largo, la recopilación de las fotografías, la selección, la elaboración de cada una de sus historias, para que entonces tú puedas tocar el alma de las personas que observan esa historia en ese momento y hagan conciencia más no la diferencia. La verdad que fue poner un mensaje en Facebook un día viernes y hasta el día sábado ya tenía como 400 fotos que tuvimos que cerrar y tomar las 100 primeras, y bueno, en octubre otra vez viene la campaña, así que entonces las familias pueden volver a enviar y participar nuevas familias. Y continuar entonces con esta misión de no hacer la diferencia. Sí, exacto, hacer conciencia y sobre todo recordar de celebrar este día, celebrar a los seres humanos por quienes son, todos somos únicos, individuales, y obras perfectas de Dios y eso es lo que tenemos que recordar todos los días de la vida. Siempre insisto en el tema de cuál es la percepción más errónea, más equivocada, que una persona del común puede tener en referencia a una persona que tiene síndrome de Down y que es el mensaje que tú siempre enfatizas para que las personas conozcan de cuál es la verdadera realidad de esas personas, viviéndolo en el caso de tus dos hijos, más no dejarse llevar por las percepciones o por lo que se ha podido escuchar en la calle, que es lejano a la realidad. Hace mucha falta seguir educando a las personas y recordarles que las personas con síndrome de Down no son enfermas, no son pobrecitos, no hay que tenerles pena, son personas íntegras, son personas perfectas que viven con una vida totalmente plena y que lo que ellos necesitan es inclusión, es ser aceptados y tener igualdad de derechos, que es lo que todos los humanos necesitamos para ser exitosos en la vida, ni más ni menos. Bueno, gracias por ser la portadora de esta campaña, por ser la banderada de esta lucha y por continuar inspirando a madres, inspirando a familias, compartiendo la historia y llevando el mensaje entonces de hacer conciencia y no hacer la diferencia, que es la invitación que tenemos para todos ustedes para la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down que se cumple este día miércoles. Para los interesados en este tema, esta entrevista estará disponible a través de nuestro sitio en la red. Además, recuerde que usted puede leer más sobre los consejos de Eliana a través de su blog o también a través de The Latinos Magazine, ella tiene una columna en donde siempre tiene indicaciones, recomendaciones, temas de interés para los padres de familia. Ahora conozcamos que tenemos en el calendario comunitario. ¡Tocayo! Fomentar el espíritu ecológico es más fácil de lo que usted cree. Usted puede aprender más en la Cuarta Feria Verde auspiciada por el Edison State College en el campus del Collier. La admisión y el estacionamiento es totalmente gratis y todo el público está invitado. La exposición verde se cumplirá este próximo sábado, 24 de marzo, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en el 7007 Lely Cultural Parkway. Esto en la ciudad de Naples. Docenas de organizaciones y negocios formarán parte de la actividad. Además de la exhibición, también habrá entretenimiento y actividades para todos los niños. Con esto, regreso contigo, Tocayo y con Eliana. Tocayo y a propósito, Eliana, feliz cumpleaños. Gracias. A nombre de nuestro equipo de producción, sabemos que el sábado fue el día de tu celebración, sabemos que la pasaste en compañía de tus seres queridos, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad en alto y desearte un feliz cumpleaños. Gracias, Carlitos. Gracias, DeLatinos, por siempre darnos la oportunidad de traer todas las iniciativas y apoyarnos siempre. No, gracias a ti por inspirarnos y motivarnos. Vamos a la pausa comercial, pero al regresar aquí en DeLatinos al Día, tenemos muchísimo más. Tras las rejas están dos de los artistas que llegan a nuestro elevador. También la demanda de divorcio contra Paulina Rubio complica aún más el comentado divorcio. Y más adelante describimos cuáles son los pendientes que van acordes con la forma de su rostro para que haga la elección correcta. ¿Es fácil lo de la elección de las aretes o no? No, no es fácil y me voy a quedar a ver eso. No es fácil, entonces, ahí está. Nada es fácil cuando una mujer... Quédese en sintonía de DeLatinos al Día porque le explicamos qué es lo que tiene que hacer. Más adelante, cuando regresemos, luego de la pausa comercial. Aún tenemos más.